Hola que tal amigos, quiero invitarlos a todos ustedes, este servidor de ustedes en la salsa Roberto Lugo para que estén atentos siempre en esta música que tiene Cali en especial el 28 de septiembre al 1 de octubre en el Coliseo del Pueblo vamos a invitarlos al festival de la salsa así que no se vayan a quedar sin ver estos muchachos, estos bailarines, estas orquetas para que puedan disfrutar de lo que Cali es Cali salsa pura, te lo digo yo Roberto Lugo, hueva ya Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali